Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En Tebalcatepec la seguridad está garantizada para todos los habitantes y visitantes Menos para Guillermo Valencia Reyes, edil depuesto de dicho municipio Manifestó Juana Francisca Reyes Cervantes Representante de la fuerza rural en este municipio Aquí el problema es que a esa persona, o sea, es indeseable para el pueblo Él dice que no, ya lo intentó una vez y se vieron las situaciones En entrevista, la conocida como comandanta Juanita Resaltó que las acciones que realiza la fuerza rural son para el absoluto resguardo de los ciudadanos La fuerza rural en cada municipio, a pesar de las cuestiones que hay que tienen que, algunas necesidades Está cumpliendo, está cumpliendo con la seguridad propia de cada municipio Juana Reyes enfatizó que se pretende demostrar que la fuerza rural Ha rendido frutos en favor de la seguridad de todo el estado de Michoacán Para Cuasar TV, Héctor Moreno